Mi perro ya es anciano, ¿qué cuidados necesita? A continuación te voy a decir 5 cuidados básicos para tu perro en el envejecimiento. Número 1. Adapta su alimentación. Cuando tu perro tiene la edad avanzada, aproximadamente entre los 10 y 12 años, el metabolismo tiende a ser más lento y por lo tanto es más fácil que aumente de peso. Número 2. El ejercicio moderado. Sabemos que nuestro perro ya no va a tener la misma energía que tenía cuando era cachorro, pero es importante que lo saques a pasear de vez en cuando y que lo protejas de otros perros. Porque en esta época puede que se enferme también del COVID-19, entonces es importante que lo lleves, por ejemplo, a lugares un poco más alejados en donde no haya tanta gente y haya tantos animales cerca. Número 3. Prestar mucha atención a la higiene. Es importante ser más precavido con este aspecto porque cuando nuestro perro envejece tiende a adquirir conductas un poco diferentes y conforme el tiempo pasa también su cuerpo se va desgastando, lo que provoca, por ejemplo, que ni siquiera se dé cuenta cuando está haciendo del baño o que se acuesten sus propias heces. Entonces es necesario tener cuidado y estar al pendiente de que no se lastime, no se corte y no se infecte. Número 4. Visitar al veterinario con frecuencia. Esto ayudará a que regulemos más el cuidado de nuestro perro y estemos al pendiente de posibles enfermedades, infecciones que puede tener a futuro. Número 5. Cuando el perro va envejeciendo tiene tendencia a sufrir de sobrepeso, osteoporosis, artritis, ceguera y un poco de mala conducta. Tiende a ser un poco más enojón, por así decirlo. Número 5. Que es la más importante. Que tu perro necesita mucha atención y cariño. El envejecimiento de tu mascota no es nada sencillo, pero es importante tenerle mucha paciencia y tenerle mucho cariño, incluso más que antes. Bueno, estos fueron 5 cuidados básicos para tu amigo canino, el envejecimiento. Espero que te haya gustado mucho y que te sirva bastante esta información.